Autoridades de la sección y operaciones del Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil informaron sobre los resultados del operativo realizado de forma simultánea en Chimaltenango, Sanarate, Guatemala, Escuintla y Totonicapán, donde identificaron a 875 personas, 863 vehículos, así como la incautación de dos armas de fuego. El operativo fue realizado el pasado 21 de enero, donde elementos impusieron 119 remisiones, consignaron tres licencias y utilizando el MI-3 solicitaron solvencias a 73 personas y realizaron 16 supervisiones, acciones para evitar accidentes de tránsito, personas con delitos y traslado de armas de fuego, entre otros. ¡Gracias!